Capítulo 16, versículo va a dar la lectura, voy a leerles el versículo 27 y también el 28 que dicen el nombre del Señor Jesucristo de esta manera. Despertando el carcelero y viendo las puertas abiertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido, mas Pablo clamó a gran voz diciendo no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Respetables personas, hombres y mujeres, tanto los que están aquí en este culto como los que escuchan a la distancia, en su casa, en las calles, donde quiera que esté. Quisiéramos suplicarle un poquito más de su atención a la palabra que es muy de Dios y estamos seguros que de la atención prestada a la palabra de Dios, usted podrá comprender qué es lo que Dios quiere para con usted, qué es lo que Dios desea para usted. Dios tiene muchos deseos para usted, amigo, muchos deseos para usted, señora, señorita. El querer de Dios es muy grande. Dentro del querer de Dios hay un versículo, la palabra dice que Dios quiere que todos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dentro de los deseos de Dios para con su vida, el deseo de Dios grande es que usted tenga salud. El deseo grande de Dios para con la mujer, con la persona, es de que tenga salud. El deseo grande de Dios para con la raza humana es que tenga paz, que viva tranquilo, que viva cómodo. Dentro de los deseos grandes de Dios para con su vida. El deseo grande de Dios para con el hombre y la mujer es que nada le haga falta en su casa. No le haga falta su economía, el pan de cada día. No le haga falta su medicina. No le haga falta su esperanza, su alegría, su gozo. Pero hay alguien que no quiere nada bueno para usted, amigo. Hay alguien que se ha encargado de robarle la paz, la alegría, su economía, su trabajo, su esperanza. ¿Sabe cómo dice el Evangelio de San Juan, capítulo 10, versículo 10? El ladrón es el ladrón, el ladrón es el mismo diablo, Satanás, la serpiente antigua. No ha venido sino para hurtar, matar y destruir. Note usted la diferencia del querer del enemigo. Dice que el enemigo hace todo lo posible ampliando su astucia para que el hombre y la mujer no crea y se salve. Así dice la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 4. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio. Saber de cuántos años el enemigo ha venido cegando el entendimiento a los hombres, a las mujeres, para que no vengan a Cristo. ¿Sabe por qué lo hace? El enemigo ya fue juzgado, salió culpable. Hoy solo espera su ejecución en el eterno lago de fuego. Pero no se quiere solo, lo está engañando a usted. Y usted no se ha dado cuenta. La está engañando a usted, respetable señora, señorita. Y usted no se ha dado cuenta. En el libro de Apocalipsis 20 dice, y el diablo que los engañaba. Y usted no se ha dado cuenta que el diablo lo viene engañando. Le viene robando tanto la palabra de Dios como dijo un día Jesucristo. Estos son los de junto al camino, que oye la palabra de Dios. Luego viene el diablo y quita, roba del corazón la palabra para que no crea y se salve. Oye, todo lo que el diablo ha hecho a fin de que usted no venga a Cristo. De modo que cuando usted ha salido de los cultos, de las reuniones, conferencias, predicaciones. El diablo brinca, se estira, se agacha, se encoge, grita de la alegría. Porque ganó ventaja en su vida. Hoy no le vaya a dar lugar al diablo otra vez. No se vaya a ir así como vino, respetable señora, persona. Hoy llévese al tesoro más grande que es al Señor Jesucristo en su corazón. El mismo que ha venido guiando al hombre, a la mujer. Pero dice que él con su bondad y su deidad guía al arrepentimiento a la persona. ¿Sabe qué es bondad y deidad, amigo? Dice que Dios ha sido tan bueno que para que el hombre lo siga a Dios, le da regalos, le da salud, le da vida, le da trabajo, le da familia. Oigan, la deidad de Dios. Yo estaba leyendo la carta que escribe el apóstol Pablo a los romanos. Y su deidad te guía al arrepentimiento. ¿Sabe cómo guía el diablo? Dice que lo guía con engaños, con enfermedades, con maltratos. Y aún así, así lo va siguiendo el hombre y la mujer sin darse cuenta. Estoy bien así como estoy. Un día, un día un hombre, Dios encontró a un joven en un desierto. Y dice que David le preguntó, ¿de dónde eres, joven? La respuesta, el joven fue, yo soy hijo de una malecita, pero hace tres días me dejó mi amo porque yo estaba enfermo. Fue lo que hace el diablo. Mientras usted está muy sana, el diablo feliz se ríe porque usted le está sirviendo, está sano, está sana. Pero cuando la persona se enferma, el diablo lo deja botado, lo deja tirado. Dice que así había un hombre que venía de Jerusalén. Le salieron hombres malos, lo dejaron medio muerto. Es el trabajo del diablo. Dice que venía el buen samaritano, venía el bendito samaritano. Y miró al hombre que estaba ahí herido, maltratado, lastimado, medio muerto. Dice que sacó aceite y sacó bíndalo, empezó a vendar, lo echó en su cabalgadura y lo llevó al mesón. Lo cuidó bien, amigo. Cuando el diablo lo deja a usted tirado, bien enfermo, ahí la persona dice, Señor, yo reconozco que te he fallado. Yo reconozco que solamente tú puedes sanarme. Dios, aunque usted lo haya despreciado, ahí está. Ahí está Él, lo cuida, lo levanta, le da su medicina y su salud. Cómo es Dios tan bueno. Hoy le traemos un mensaje que no necesita usted de diccionario enciclopédicos para poder entenderlo. Yo sé que por este lado han venido hombres muy entendidos. Hay señoritas, personas muy entendidas que hacen uso de razón, mayormente cuando alguien ha tenido la experiencia de que con tan solo un simple ademán que alguien le haga. Usted entiende cuando le dicen no, cuando le dicen que venga. Usted entiende por qué. Porque es una persona que hace uso de razón. Pogamos su atención a este otro mensaje. Oiga cómo dicen estos versículos que hemos dado lectura. Despertando el carcelero, había un hombre que estaba custodiando, que estaba cuidando a los reos que estaban encarcelados. Oiga el trabajo de este hombre. De repente dice que empezó a temblar la tierra. Las puertas, las rejas, las cárceles se empezaron a abrir, amigo. Dice que el carcelero se asustó. Le dio mucha pena al carcelero. No cabe duda. Hay personas que cuando no son responsables en su trabajo. De hecho piensan, bueno tal vez me van a golpear. O me van a cortar el trabajo. O de paso tal vez algo me van a hacer. Para que no haya problema, dijo el carcelero. Tal vez yo todos los presos escaparon. Dice que tomó su espada. Y se quería matar. Oiga el problema del hombre. Se quería matar el hombre, señorita. Señora. El hombre se quería matar. Pero de repente ahí había un medio que Dios había puesto a un hombre de Dios llamado Pablo. Pablo también estaba encarcelado. Esto no es coincidencia ni obra de la casualidad. Sino que tiempo y ocasión acontece a todos, amigo, respetable persona. El hombre se quería matar. Pero siempre Dios pondrá un medio para que ya no lo haga. Dice que estaba el hombre de Dios llamado Pablo. Y le dijo. Amigo. ¿Sabes con qué palabras? Que amor. No te vayas a hacer ningún mal. No te vayas a cortar la vida. No te vayas a quitar la vida. No te vayas a hacer daño. Porque nadie ha escapado de la cárcel. Aunque las rejas estén abiertas. Todos estamos aquí. Oiga qué buena noticia, amigo. La palabra que me llamó la atención es. No te hagas ningún mal. No te vayas a hacer ningún mal, amigo. Esa fue la palabra que el hombre de Dios le dijo al carcelero. No te vayas a hacer ningún mal. Yo estaba pensando que este hombre fue un hombre dichoso. Que todavía alguien le dijo. No te vayas a hacer ningún mal. Oiga, amigo. Han habido personas afortunadas. Que han tenido un frasco de veneno en la mano. Y antes de ingerirlo, de beberlo. Se empiezan a despedir de sus seres queridos. Ahí se cuidan. Yo intenté vivir feliz. No pude. Pero si la vida es un martirio. El suicidio es un deber. Y todavía. Todavía la familia. O un ser querido le dice. No lo tomes. Te vas a morir. Hay solución para tu problema. Y entre muchas palabras puede existir un convencimiento. Y ya no lo bebe. Otros se van a cortar las penas. Y dejen escrito. Lo hice porque tal persona fue el causante de ello. Otros se lanzan en los puentes. ¿Ha oído usted el puente famoso de la ciudad capital? Ese puente no recobra fama por su consistencia o por su tiempo que tiene. Sino porque la gente se ha lanzado de su altura y cae hasta abajo sin vida. Hay personas que todavía prendidos de una mano. Todavía las autoridades se le han cercado. Y dice. No te lances. ¿Qué es lo que necesitas? ¿Quieres dinero? ¿Qué es lo que deseas? ¿Quieres familia? Hay personas que ya no prestan atención a los consejos y se lanzan al pasillo. Algo otras personas todavía son convencidos por los consejos. No te vayas a hacer daño. No te vayas a tirar porque te vas a morir hasta abajo. Qué bueno cuando la persona recibe todavía una buena noticia. Una esperanza. Pero qué lamentable cuando el hombre y la mujer ya no reaccionan. Este carcelero obedeció y ya no se hizo daño. Ya no se hizo el mal que se iba a matar, amigo. Hoy ya no es con el carcelero. Hoy ya no es con una persona que está a punto de tirarse a un puente. Alguien que tiene un pulso cortante para herirse las venas. No. Hoy es con usted que ha venido. Hoy es con usted que ha venido, señorita, señora, persona. Hoy es con usted que oye la palabra de Dios. Y hoy la palabra es para usted, amigo. No se esté haciendo daño. Señorita, señora, ya no se esté causando ningún mal. Dirá usted, pero si nunca me he querido quitar la vida. Yo no estoy a punto de tirarme de algún vehículo. Yo no me quiero cortar las venas. Estoy bien como estoy. Hay gente que dice, por gracia de Dios, puedo pensar bien. Yo no estoy a punto de ingerir veneno. Hay personas que dicen, bueno, la vida me ha golpeado muy duro. Pero todavía tengo manos para luchar en la vida. Qué bueno, amigo. Pero quiero contarle algo. Usted se viene haciendo daño desde muchos años. Y no se ha dado cuenta. Señora, respetable oyente. Usted se viene causando mucho daño desde muchos años atrás. ¿Y cuál será su daño? Dirá usted. ¿Ha querido tomar veneno? ¿Ha querido lanzarse debajo de un vehículo? ¿Ha querido cortarse las venas? ¿Ha querido tirarse de un puente? ¿Ha querido tirarse las corrientes de los ríos? No, tal vez no. No hasta esa gravedad. Pero le voy a mostrar con la palabra cuál es el mal que se viene causando desde muchos años atrás. Oiga esta palabra. La carta que escribió el apóstol Juan en la primera carta, capítulo 1. Oiga el mal que se viene causando usted mismo, usted misma, desde hace años atrás. Primera epístola de Juan, capítulo 1, versículo, es el versículo 8. Oiga cómo dice esta palabra. Capítulo 1, versículo 8, dice las santas escrituras. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Amigo, ¿sabía usted que cuando la persona dice yo no tengo pecado, dice que se está haciendo daño, se está engañando a usted misma, a usted mismo, ¿sabe por qué? Porque Cristo murió en la cruz del Calvario para perdonar toda clase de pecado, conocidos o ignorados, pecados graves, pecados nobles, pecados sencillos, pecados de baja categoría, pecados de alto nivel, como el de Nínive, como el de Sodoma y de Gomorra. Dice que el pecado subió hasta de punto delante de Dios. Es un pecado de altura, amigo. Pero quiero decirle algo. Cristo murió por todos los pecados. ¿Sabe cuál es el problema? Que Cristo no le puede perdonar a usted su pecado. Cristo no le puede perdonar a usted su pecado mientras usted no diga que tenga pecado. Cristo puede perdonar toda clase de pecado. El pecado que Él no perdona es el pecado que la gente no reconoce, amigo. Hay perdón de pecados. Usted lo ha oído de tantos años. Hay perdón de pecados, señorita. Pero cuando la persona dice Estoy bien como estoy. Yo no tengo pecado. Ha habido personas que se han aferrado defendiendo su pecado. Cuando la persona defiende su pecado es porque el pecado ya está grande, amigo. Es porque el pecado ya tomó ley, ya tomó un gobierno, ya está gobernando su vida. Es cuando la persona dice Tengo pecado. Yo estoy bien como estoy. Ya me dijo una persona hace unos días Llámenle pecadores, pero aquella gente que le quita la vida a personas inocentes, ellos son los pecadores. Una mujer decía Yo ni siquiera he probado licor desde mi niñez. Nunca me enseñaron a lo malo. Yo solamente mi trabajo es estar sentado en una oficina porque soy secretaria. No tengo tiempo para pecar. Dijo ella No tanto yo no tengo pecado. ¿Sabe cómo dice la Biblia, amigo? Por cuanto el pecado entró en el mundo por un hombre. Así la muerte pasó a todos por cuanto todos pecaron. Pero el hombre dice Yo no tengo pecado. Y cuando usted dice que no tiene pecado se está haciendo daño. ¿Sabe por qué? Pablo escribe a los romanos en la carta en el capítulo 6 versículo 23 porque la paga del pecado es muerte. ¿Sabe cómo dijo el salmista? Porque el pecado causó tristeza en mí. Pablo escribe a los corintios en su segunda carta capítulo 7 versículo 10 y la tristeza que causa el pecado produce muerte. ¿Se da cuenta, amigo? El pecado está causando muerte. El pecado está matando a pausas al hombre. Y cuando la persona dice Yo no tengo pecado se está haciendo daño porque el pecado lo va a matar. Porque el pecado la va a matar, señora, señorita. Y hoy el Espíritu Santo dice Amigo no te hagas daño no te sigas haciendo mal lo va a mostrar por la palabra hay un Dios en el cielo que sabe desde el momento que usted cometió su primer pecado hay pecados, amigo que tus padres no saben que cometiste detrás de sus espaldas se llama pecado, señora señorita ¿Sabe cómo escribió el apóstol Pablo a los romanos en el capítulo 7 versículo 11 en adelante ¿Sabe cómo dice la Biblia? Yo no sabía dijo el apóstol yo no sabía que codiciar era pecado hoy dice que una simple codicia es pecado desear aquello que no es suyo es pecado, amigo no digamos que le haya mentido a papá a mamá aquello que todavía tus padres no saben de ti se llama pecado y por cuánto ha pecado ya necesita de Dios ser perdonada amigo ¿verdad que si tiene pecado? usted tiene una conciencia que Dios le dotó de donde produce el entendimiento y si su conciencia lo acusa que usted tiene pecado es tarde de reconocer es tarde de reflexionar es tarde de venir a Cristo y decirle Señor yo soy una mujer pecadora yo reconozco al registrar el historial de mi vida encuentro pecado al registrar el historial de su vida amigo será que encuentra pecado yo sé que lo va a encontrar pero si los va a reconocer vaya el perdón de Dios y si no los va a reconocer se seguirá haciendo daño tarde o temprano el pecado lo va a matar sabe como escribió un himnólogo las notas de un coro que cantamos dice me hirió el pecado y fui a Jesús ahí mostréle mi dolor el pecado amigo lo va a herir en cualquier momento el pecado señora señorita el pecado lo va a herir pueda que el pecado su herida sea mortal de una vez por todas o sea que el pecado la voy a empezar a dar pausas hay unos que el pecado los ha herido los ha botado en cama ha estando ahí en agonía le dicen a Dios yo estoy pagando algo en la vida le dicen a Dios perdóname yo soy un hombre pecador soy una mujer pecadora ¿por qué llegar hasta ahí amigo cuando sabe que Dios le puede perdonar en este mismo momento ¿por qué llegar hasta esa gravedad señorita hay hombres que han caído en un centro médico hay mujeres que en el momento de agonía hasta cuando están siendo entumados en centros hospitalarios allá en momentos de agonía hasta ahí reconoce ¿sabe cómo dice el Apocalipsis capítulo 2 versículo 21 y le he dado tiempo para que se arrepienta y no quiera arrepentirse pues he aquí yo dice Jehová lo haré botar en cama hasta que reconozca su pecado se da cuenta amigo el pecado le está haciendo daño y cuando no lo reconozca le está haciendo mal le dijo Pablo al carcelero no te hagas ningún mal si decimos que no tenemos pecado nos estamos haciendo daño yo le voy a mostrar en esta tarde la solución al pecado ha llegado oye como dice el libro del Apocalipsis libro de Isaías en el capítulo 1 ha llegado la solución oye esta palabra Isaías capítulo 1 versículo a leer versículo 18 dice la palabra ven y luego dice Jehová oiga amigo oiga señora oiga señorita aún así aún así estando en el pecado hay alguien que la está llamando su nombre es Jesucristo de Nazaret aún así lo necesita él aún así lo llama la llama y le dice ven y luego dice Jehová y estemos a cuenta si tus pecados si vuestros pecados fueran como la grana como la nieve serán emblanquecidos si fueran rojos como el carmesí vendrán a ser como blanca lana oiga que le dice Jesús señorita quieres venir a Cristo pues ven a él él te quiere perdonar no importando tu pecado que hayas cometido él quiere perdonarte amigo él te quiere perdonar él quiere limpiar tu alma la cual está manchada con la mancha del pecado ni una sustancia podrá limpiar la mancha que tu alma tiene solamente la sangre de Cristo que derramó de su costado ella te puede limpiar sabes como dice la primera carta que escribió Juan en el capítulo 1 versículo 9 la Biblia dice si confesamos nuestros pecados Dios Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad amigo Dios te quiere perdonar en esta tarde pero que tienes que hacer solamente ven ven dice Dios ven esta tarde levántate a tu lugar hay un hombre por este lado que se sienta culpable hay una señora hay una persona que sienta culpabilidad de pecado ya no se esté haciendo daño y el pecado la quiere retener el pecado le hace pensar que está bien como está el pecado la está reteniendo pero esta tarde vamos señora vamos persona Jesús ha venido a este lugar como cuando llegó a la casa de saqueo Jesús dijo hoy ha venido la salvación a esta casa hay perdón hay salvación hay limpieza las almas amigo que vas a quedar ahí sentado que seguirás haciendo daño yo sé que no ya no te hagas ningún mal levántate esta tarde de tu silla amigo levántate solamente ven ven a doblar tus rodillas simplemente a doblar tus rodillas y hablar con Dios y decirle aquí estoy señor yo si soy culpable yo si soy una mujer pecadora desde que un día Dios le dijo a Adán en el huerto Adán verdad que comiste del fruto que yo te dije que no comiera sabe que dijo Adán señor yo no tuve la culpa la mujer que me diste es por compañera ella me dio de comer será que Dios no había visto que Adán había comido el fruto si había visto señorita pero que quería Dios oír de Adán Dios le dijo Adán será que comiste el fruto Dios esperaba oír de Adán que Adán dijera si oh Dios yo comí del fruto perdóname yo soy culpable perdóname oh Dios pero Adán no lo dijo Adán no reconoció su pecado Dios fue con Eva y le dijo mujer comiste del árbol del fruto que yo mandé que no comieras sabe que dijo la mujer si comí pero yo no soy la culpable la serpiente ella me engañó oiga que problema grave que la persona se está haciendo que mal tan grave el humano se está haciendo cuando no reconoce su pecado pero yo sé que por este lado habrá una mujer que reconoce su pecado yo sé que lo hay tienes pecado señorita señora o no tienes pecado si dice que no tienes pecado te estás haciendo daño te estás causando mal pero hoy Jesús te quiere perdonar levántate esta tarde ven por este lado el tiempo el tiempo va a marcar yo voy a terminar con este mensaje segundo pero antes de terminar hay un hombre por este lado que se quiera preparar que quiera reconocer su pecado yo sé que lo hay levántate amigo ármate de valor Jesús te llama Él toca tu alma te invita a que vengas a Él hay un hombre que hoy desea reconocer su pecado yo sé que lo hay vamos señora vamos ahorita venga venga por este lado ven y luego dice Jehová antes que el pecado te vaya a matar levántate esta tarde Jesús toca toca tu alma vamos amigo querido ármate de valor tienes pecado yo sé que tienes pecado te quieres preparar hoy te quieres venir a confesar a Dios tu pecado o no te quieres hacer seguir haciendo daño yo sé que no ven a pedirle a Dios que te perdone no tienes el valor de venir frente a este lugar ahí en tu silla ahí en tu lugar ahí puedes arrodillarte ahí en tu silla ay Cristo te puede perdonar vamos señora hay una mujer que esta tarde quiere reconocer su pecado yo sé que lo hay ahí en tu lugar hay señora hay persona el tiempo se acaba yo voy a terminar antes de terminar habrá esta tarde con nosotros allá afuera en su hogar una persona que no quiera hacer ese daño yo sé que lo hay vamos pues amigo levántate por este lado ven esta tarde Jesús te llama ay loco tus rodillas ay confiésale a Dios que eres un hombre pecador ay amigo ay ahí en tu silla ay entrégale hoy a Dios tu corazón vamos señora vamos señorita Cristo te llama que vengas a él señora porque se está haciendo daño el pecado un día la va a herir la va a matar y lo va a llorar cuando abra sus ojos en el infierno pero será demasiado tarde mejor esta tarde levántese venga Jesús está llamando Él quiere perdonar los pecados pero solamente aquel aquella que los quiera reconocer al contrario amigo si nunca vas a reconocer tu pecado quiero darte la noticia jamás habrá perdón para ti pecado confesado pecado perdonado ahí arrodíllate amigo lo quieres creer lo quieres esta tarde pedir a Dios que te perdone levántate pues amigo ven esta tarde pero no te quedes más en el pecado ahí en tu lugar ahí en tu silla ahí puedes arrodillarte ahí señora hay persona ahí señorita hay la sangre que Cristo derramó de su costado ella te quiere limpiar de todo pecado y luego dice que y vamos a estar a cuenta tu pecado te hace dar tener una cuenta con Dios pero hoy quieres arrodillarte tus cuentas ven levántate allá arrodillarte amigo allá en tu silla allá en tu lugar hay persona allá atrás acá delante y medio por este lado allá en tu casa en la calle donde quiera que te haya quieres confesarle a Dios tu pecado sabes como dijo David un día mi pecado le confesé a Dios mi pecado le declaré al Señor y Él me perdonó la maldad de mi pecado también te lo quiere perdonar a ti pero si lo quieres confesar o si dices que no tienes pecado te estás haciendo daño amigo y un día lo vas a llorar pero será demasiado tarde ven a esta tarde ven amigo querido ven a señora hay arrodillarte en su lugar ahí en su silla ahí arrepiéntase hoy ahí en su silla amigo hay persona arrepiéntase hoy de todo su pecado hay un Dios en el cielo al que usted no podrá engañar jamás Él sabe que usted tiene pecado y ese pecado lo va a llevar al infierno si se muere en el pecado mejor prepárese hoy confiésele a Dios su pecado clame a Dios y Él será ambrio en perdonar bueno Señor el mensaje está entregado nuestros hermanos que promueve esta predicación del evangelio y lo que hemos pedido para declararle su estado para que no se haga daño hemos salvado y un compromiso con ustedes Dios le dijo a Ezequiel si tú avisares al impío su camino y Él no se va a apartar Él morirá por su pecado el pecado te va a matar pero ustedes los que le avisaron habrán librado sus vidas nosotros que amamos libre de la sangre de las almas por este lado que todavía no tienen perdón de pecados como libre de las personas que han venido y los que oyen la palabra ahí donde está mejor prepárese hoy confíesele a Dios su pecado y el momento que lo creas amigo el momento que le confiese a Dios su pecado ya no se seguirá haciendo daño el momento que lo crea el momento que lo reciba el momento que le confiese a Dios su pecado que nunca se le olvide que la sangre de Cristo el cual derramó de su costado abierto en el madero de la cruz ella esa sangre señorita amigo esa sangre le limpiará de todo pecado y que el Señor bendiga su preciosa palabra